El peor piloto de la historia de la Fórmula 1 se postula para reemplazar a Nico Rosberg. Automovilismo. 18 grandes premios, 0 poles, 0 vueltas rápidas, 0 victorias. Atropellado por el Zafet y Car en dos ocasiones, récord absoluto en la historia de la Fórmula 1, escribió en su CV el japonés Taki Inoue, luego de que Mercedes publicara un aviso para buscar al compañero de Hamilton. Que sepa conducir, frenar y, en particular, acelerar. El simpático anuncio con el que Mercedes decidió tomarse un poco en chiste la búsqueda del reemplazante de Nico Rosberg, quien sorprendió al anunciar su retiro de la Fórmula 1 cinco días después de consagrarse campeón por primera vez, tuvo su respuesta en un expiloto de la categoría, el japonés Taki Inoue, autoproclamado como el peor piloto de la historia. A través de su cuenta de Twitter, el piloto que debutó en la Fórmula 1 en 1994 en el equipo Simtek y corrió también para Footwork, subió su currículum BITE con su experiencia en la categoría para ser tenido en cuenta por la escudería alemana. Con el humor que refleja en cada uno de sus mensajes, Inoue resaltó tres aspectos clave de su carrera. Debuté en el GP de Japón de 1994 con Simtek. Trompó después de solo tres vueltas. Menos 18 grandes premios, cero poles, cero vueltas rápidas, cero victorias. Atropellado por el Zafet y Car en dos ocasiones, récord absoluto en la historia de la Fórmula 1. Fuera de la Fórmula 1 en 1996 por falta de presupuesto. Lo de los accidentes no es mentira. Además de haber registro en video, el japonés habló de ello en 2014. Los dos fueron muy dolorosos física y emocionalmente. El de Mónaco me excluyó de la segunda sesión de calificación y mi casco quedó totalmente atropellado. El de Hungría me dejó una fractura por parte del hospital de Budapest, contó en una entrevista en Karandribert F1. No es la primera vez que Inoue bromea con su vuelta a la F1. Hace unos días, el japonés de 53 años, que reside actualmente en Mónaco como Rosberg y Hamilton, se había entusiasmado con el anuncio de Mercedes. Esto es algo para mí. Se había preguntado al retuitear la información. Poco antes también había subido un fotomontaje con su cara en un auto de la F1 esperando por el 2017. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.